Ya, entonces, aquí tenemos un poco de HTML, una pequeña estructura de HTML, que tiene también una hoja de estilos, una hoja de estilos que le he añadido para tener como resultado esto, este es el resultado que tengo, tengo un pequeño header y algunas secciones acompañadas de un texto y unas imágenes, texto e imágenes, texto e imágenes, y en realidad son repetitivos, ya, hasta llegar al footer. Lo que quisiera es añadirle un poco de, un efecto visual en el cual puedo hacer que los elementos vayan apareciendo según la, según uno vaya scrolleando, o uno vaya desplazándose a lo, a lo, en sentido vertical, ¿no? Aquí no tenemos ese efecto, entonces, para añadirle ese efecto sin necesidad de entrar mucho en el tema de la programación, podemos usar algunos scripts, y en este caso voy a usar uno llamado sal.js. Escribe sal.js en Google y vas a llegar a este primer resultado, le vamos a dar clic. Y aquí tenemos el sitio de GitHub de esta librería, ¿no? O en todo caso de este script. Aquí tenemos todos los archivos que lo componen, ¿no? Que requirió el autor. Por aquí nos explica un poco de su uso. Toda esta explicación está en inglés, nos explica su instalación, nos explica el uso, algunas variantes para la animación, algunos parámetros que se le puede añadir, está todo allí. De alguna forma detallado. ¿Ya? Entonces, lo pasamos a implementar. Para no tener que, de repente, tardarnos demasiado en tratar de entender esto para este video, yo ya lo estudié un poco previamente. Entonces, lo que necesitamos es, en primer lugar, vamos a descargar todos los archivos. ¿Cómo lo descargamos? Aquí en la parte superior derecha tenemos un botoncito verde, o un enlace verde que dice Clone or Download. Le vamos a dar Download, como zip. Lo vamos a descargar. Lo voy a descargar en mi carpeta de trabajo. ¿Ya? El archivo se llama Salmaster. ¿Ya? Lo descargué. Una vez que lo he descargado, mirá lo que vamos a hacer. Vamos a descomprimirlo. Y una vez hecho esto, tenemos la carpeta DIST, donde están los archivos que necesitamos. Necesitamos este archivo sal.css, que es una hoja de estilos, y este archivo sal.js, que es un archivo de JavaScript. En primer lugar, voy a, este archivo sal.css, al ser una hoja de estilos, debería copiarlo y pegarlo en, le voy a dar un copiar, y lo pego en mi carpeta CSS, donde está mi hoja de estilos. Entonces, ahí lo pego. Entonces, mi carpeta CSS está con style.css y sal.css. Nuevamente, me voy al salmaster, y este archivo sal.js debería estar en una carpeta JS. Entonces, voy a crear una carpeta JS. No, la creé con mayúsculas, recuerdo, todo es en minúsculas. Ya, y voy a copiar este archivo, sal.js, y lo pego en la carpeta JS. Ya, ya está todo donde debe estar. En realidad, solamente necesitamos eso, para no confundirnos, en todo caso, podría borrar estos dos archivos. El salmaster, el comprimido y la carpeta, ya no los necesito, si quieres los borras o si quieres los guardas, pero yo ahora lo voy a borrar para no, para no entrar en confusiones. Solamente me quedo con esto. Nuevamente, CSS, ahí está el salcss, y en JS, ahí está el saljs. Lo que venimos a hacer ahora, una vez que lo hemos, que los tenemos, vamos a vincularlos. Yo ya lo había vinculado aquí. Yo ya lo había vinculado aquí. Si te das cuenta, aquí está el salcss vinculado, primero, y luego estoy vinculando a mi hoja de estilo. Si le está el .css, tengo dos hojas de estilo vinculadas. ¿Estamos? Ahora tendría que vincular el script, ¿no? El archivo sal.js. Entonces, nos vamos al final, después del footer. Y lo vinculamos. Es JS, carpeta JS, y el archivo se llama sal.js. Ya está. Ya tenemos, ya todo está listo para empezar. Ahora, eso no va a dar ningún cambio aquí, no va a generar ningún cambio. No va a generar ningún cambio. Entonces, nuevamente entramos aquí a ver la documentación. Y por ejemplo, quisiera, mira, bajo hasta esta parte, donde aquí veo las diferentes animaciones que tenemos. Tenemos fade, tenemos slide up, slide down, slide left, slide right, zoom in, zoom out. Todas estas variantes tenemos para animar los elementos según vayan apareciendo en pantalla cuando yo voy scrolleando. ¿Ya? Entonces, a ver, para darle un efecto de... Hagamos el ejemplo con la segunda sección. Esta sección, esta es la que viene, la segunda, esta parte, quiero que tenga ese efecto de aparecer de repente. Entonces, vengo aquí, a mi segunda sección, esta es la primera, la segunda sección, le voy a añadir el atributo data sal. Y aquí le voy a poner fade. Fade. Y una vez que hemos hecho esto, adicionalmente vamos a añadir, vamos a ejecutar el método sal. Esto lo podría juntar en un archivo por separado o aquí mismo. Voy a aquí, después del script de llamar al sal.js, voy a simplemente ejecutar sal. Si lo ejecuto, sal, abro y cierro paréntesis como cuando se ejecutaba una función, ¿se acuerdan? Guardo. A ver, refrescamos aquí. Mira, no aparece. Dice que está oculto. Y conforme yo scrollee apareció. ¿Vieron? No pasa con el segundo, no pasa con las demás secciones porque a las otras no les añade. Añadí ese data sal, fade. Yo podría hacer, como tengo todas aquí las secciones replegadas, ya sabes que es una buena práctica replegar para no tener tanto volumen ahí de código. Les voy a añadir este data sal, fade, a todas mis otras secciones. ¿No? Ahí con control y clic, clic, clic. Puedes hacer multiselección. Mira lo que tenemos aquí. Refresco aquí. Y tenemos este efecto. ¿Qué va apareciendo? ¿Vieron? Podríamos hacer eso. Ahora, ¿podría seguir añadiendole más cosas? Supongamos que quiero añadirle un efecto sobre las imágenes. Yo para esto, en las imágenes, mira que mis dos imágenes, mira que por cada sección tengo dos imágenes, pero para estas dos imágenes, tenerlas así, de esa forma, primero las agrupe en un div. Mira que aquí, estas dos imágenes que tengo en cada sección están dentro de un div con la clase images. Entonces, yo podría decirle que a partir de mi segunda sección, supongamos que al div, para que pase con ambas imágenes, podría añadirle un data sal. Y podríamos buscar aquí en las diferentes variantes para la animación, ¿cuáles tenemos? Por ejemplo, le podría dar un flip left. A ver. Voy a seleccionar flip left, lo copio. Y lo pego aquí. Y ya, ahí está el flip left, lo estoy haciendo para la segunda sección, al div que contiene las imágenes. Vamos a guardar. ¿Vieron? ¿Vieron ese efecto? Como que muy rápido. ¿No? Como que gira. Nuevamente. Si tú quieres variar esa velocidad, la librería te dice aquí que tenemos un atributo, data sal duration, en el cual yo puedo manejar la velocidad de esa animación. Entonces, yo aquí, de repente me parece que es muy rápido, le puedo añadir aquí un data sal. Duration. Y en milisegundos colocaremos, quiero que dure 400 milisegundos. Guardo. ¿Viste que es más lento? Ahí está. De repente tú querías, no, pero quieres hacia el otro lado, entonces también le puedo dar el flip right. Flip right. ¿No? Flip right. Podría ser un efecto, de repente este texto quisiera que viniera desde la derecha. ¿No? Entonces, ¿cuál sería el efecto que necesitaría aquí? ¿Cuál sería el efecto que necesitaría aquí? Slide left, ¿no? Slide left. Entonces, vendría aquí, data sal, slide left. A ver. ¿Viste? Ahí está el efecto. Ahora, yo podría darle una especie de... Porque si te das cuenta, cuando yo voy escroleando, ambas animaciones, tanto del texto como de las imágenes que rotan, es en simultáneo. ¿Te das cuenta? De repente yo quisiera que la animación del texto fuera inmediatamente después de que terminó esta, ¿no? La de las imágenes, del giro de imágenes. Entonces, yo puedo añadirle a este div que contiene el texto, un atributo adicional, que es el data, data sal, delay. Delay que viene de retardo, ¿no? Y aquí le voy a dar un delay de 400. De 400 milisegundos. Entonces, con eso tenemos este resultado. ¿Viste? Mira. Y así puedes probar con las diferentes variantes que tienes para animar. A ver, vamos a probar otra. Ya para la tercera sección. A ver, el zoom. El zoom in. Probémoslo con las imágenes de la tercera sección. Entonces, vengo por aquí. Voy a abrir la tercera sección. Acá están las imágenes. Y voy a darle el data sal. Zoom in. Guardamos. Y aquí. ¿Viste? ¿Viste ese efecto de las imágenes? Ya sabes que si esta animación del texto te pareció demasiado rápida, la puedes prolongar dándole, era en la segunda sección. Aparte de haberle dado un delay, le puedo dar un data sal, duration, y decirle que eso quiero que dure 500, medio segundo. 500 es medio segundo. Esas unidades de medidas, la unidad de medidas es milisegundos. No se indica, pero eso está táctico. Entonces, tenemos como resultado esto. Ya viste que ya es más lento. Y ya para terminar el ejemplo, le voy a añadir a esta, le voy a añadir un data sal. Data sal, ¿qué sería? Slide, slide right, ¿verdad? Un slide right. Le voy a dar, para que haya consistencia, también es tratar de utilizar las mismas velocidades, las mismas duraciones en todas las secciones, ¿no? Data sal. Duration. Duration, ¿en cuánto? 500. En todo caso, el delay lo debería tener esta, ¿no? Porque esta está a la derecha. Ahí hay que tener también coherencia en cómo vamos sincronizando los elementos, ¿no? Entonces, a esta le daré el data sal, delay. Bueno, si esta le estoy dando 500, no, en realidad le hubiera dado 400. Y aquí le hubiera dado el data sal, delay de 500, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, ya ustedes allí lo pueden calibrar mejor. Aquí le doy 500, aquí le doy 400. Y ya es cuestión de sincronización que ustedes vayan a aplicar a esta animación. A ver, vamos a ver aquí. Mira. A ver. Refrescamos, escroleamos. Mira. Mira qué bonito se ve. Y bueno, a las otras no le añadimos, ¿no? Ahora aquí un último detalle para ya irnos. Cuando subo, ya todo quedó en su lugar. Ya no vuelve a ocurrir la animación. ¿Ya? Si tú quisieras que volviera a ocurrir en sentido inverso, o se vuelvan a ejecutar las animaciones, Entonces, cuando subo, yo le puedo dar aquí, dentro de la función, añadirle un parámetro como objeto donde les indico once, que es una sola vez. ¿Quieres que ocurra una sola vez? ¿Sí o no? No, porque quieres que ocurra todas las veces que vayas escribiendo, si bajas o subes. Entonces, acá le vamos a dar once, no. Sería false. No quiero que sea una sola vez. Ahí se aplica todo lo que vieron en otros cursos. A ver. Nuevamente se aplica, ¿viste? Muy sencillo. Y le da otro toque a tu sitio web. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado.